Hola gente, aquí Manuel el Malo en Borderlands 3. Hoy vamos a ver el escudo legendario llamado Rogue Rider, el cual tiene una protección de 0, demora y velocidad de recarga también de 0. Hace falta más que eso para matar a un alce macho. Reduce el daño recibido un 23% y otorga un más 35% de salud máxima. Madre mía, un escudo el cual sacrifica prácticamente todo el escudo, pero a cambio nos da más resistencia y sobre todo muchísima más vida. ¿Quién le puede sacar provecho a este escudo entonces? Hombre, pues quien ustedes están imaginando ahora mismo, ¿vale? ¿Flag? No, Flag no, Amara, ¿vale? Pero solamente yo lo veo con un personaje así y sobre todo Amara, lo dicho, cuerpo a cuerpo, porque en un tiroteo este escudo vamos a tener que apostar por muchas habilidades de regeneración o succión de vida como mínimo. Bueno, ¿quién puede dropear este pedazo, pedazo de escudo? Quien puede dropearlo es el enemigo de spawn raro llamado Uris a Genfeth. El cual, bueno, tampoco merece la pena mucho ir a meterle mano ya que, lo dicho, sus drops son bastante, bastante, bastante decepcionantes. Y entre ellos, ¿vale? Lo dicho, después del parche de Maligua's Take Down se le asignó este escudo legendario también. Aún así, no se preocupen, ¿vale? Porque podremos conseguirlo todavía gracias a drop completamente aleatorio. Ya saben, jefes, mini jefes, cofres, cofres rojos de los grandes heridianos, etcétera, etcétera, etcétera. Os recuerdo que este escudo vuelve desde Borderlands 2, en concreto el DLC de Sir Hammerlock y la gran caza. A mí me gusta, no. Y como vengo diciendo, si lo uso, ¿vale? Si lo uso, sería con Amara para crear un personaje cuerpo a cuerpo. Y así, por lo menos, sacarle un extra a ese 23% más de resistencia extra y sobre todo a ese más 35% de salud. Porque la verdad, yo en un tiroteo no me veo con esto. Porque si literalmente no te va a proteger, aunque por mucha más vida que tengáis y un poco de bonificación a la resistencia tengas, digo, hay otros, digámoslo así, muchísimos, muchísimos mejores escudos, ¿vale? Así que, ¿qué? ¿Se alegran de que esté de vuelta por aquí? ¿Sí o no? A ver, yo como alegrar, me alegro. Pero a mí no me vale para nada. Si ustedes lo usan, recuerden esta cualidad, ¿vale? Porque la inmensa mayoría de escudos se adapta a nuestra manera de jugar. Pero este es uno de los pocos los cuales hacen completamente lo contrario. Nosotros tenemos que adaptarnos a la manera de ser de este escudo. Si queremos sacarle el máximo provecho, o por lo menos, un algo de provecho. Porque si no lo he dicho, no nos va a valer prácticamente para nada. Así que, ¿os gusta o no? A mí no, ¿vale? Básicamente no. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Ir prácticamente en pelotillas es casi casi igual que llevar este escudo. ¡Gracias!